Cada día señor Ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor Con tu poder, purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame, lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Música Música Música